¡Qué olor! El señor, sí, señor, Néstor Fabián. Estás desorientado y no sabes ¿Qué trago la hay que tomar para seguir? En ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval gritando pisotío La mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Sangra por dentro Todo es cuento, todo es vil En el corzo contra mangrupí Trampe a Jesús, no te fieles de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con orgullo Y el amor Te devoró de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo Y ahí nomás Te hundieron con rencor Todo el arbol Amargo desencuento Porque ves que es al revés Que leíste la moral Y el honrado es que estupidez Por eso en tu total fracaso De vivir Y el tiro del final Te va a salir Por eso en tu total Fracaso de vivir Y el tiro del final Te va a salir Barrio plateado por la luna Rumores de bilonga De toda su fortuna Hay un cuello que rezoña En la corta de amistad Mientras que una bebeta Linda como una flor Es pera coqueta Es pera coqueta Bajo la quita luz De un farol Barrio 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 Que tenés el agua inquieta De un corrión Sentimental Pena Ruego Es todo el barrio malevo Melodía de arrabar Viejo Barrio Barrio Perdónase al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedra Es un beso prolongado Que te da mi corazón Cuna de tauras y cantores De broncas y entrevelo De todos mis amores En tu puro con mi acero Yo que lave en hombres Yo que lave en hombres Que quiero Rosa Mi longuita Era Rovia Rovia Barrio Y es la primer cita La pa Y carita Me dio Su amor Barrio 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 Que tenés el agua inquieta De un corrión Sentimental Pena Ruego Es todo el barrio malevo Melodía de arrabar Viejo Viejo Barrio Barrio Perdonase al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedra Es un beso prolongado Que te da mi corazón Néstor Fabián En los ocho escalones Muchas, muchas gracias Maravilla Señoras, señores Los aplausos Y esto que sigue Con lo que acabamos de Escuchar Más que escuchar, sentir Los músicos Los bailarines Néstor Fabián En el escalón escenario ¿Quién va a empezar acá?